Gente, vamos con la última hora del Barcelona y es que llega una noticia importante desde Italia en la Operación Lautaro y una última hora sobre la Champions League y su nuevo formato. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, alguna de última hora muy importante. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Vamos a ver chicos, la letalidad de Ansu Fati delante de la portería rival. Y es que Fati es la joya de la corona de la Masía. Aún no ha cumplido la mayoría de edad y ya ha marcado 6 tantos con el Barcelona. Lo que lo coloca en un puesto privilegiado. El laboratorio de datos de B-Soccer Pro Football de Bea analizó el impacto que ha tenido el de Guinea-Bissau en la plantilla. Y es que se ha convertido en el jugador con mejor promedio de disparos a puerta por gol. Ansu Fati, que lleva 6 tantos en total, 5 de ellos en la liga y uno en Champions League, ha tirado un total de 12 veces a puerta. Lo que hace un promedio de un tanto por cada dos disparos al arco. Supera con crece Sansu Fati al segundo clasificado en la delantera. Antoine Griezmann, el principito que llegó este mismo verano, ha tirado en 34 ocasiones y ha marcado 14. Lo que hace un promedio de 2.43 tiros por gol. En tercer lugar se encuentra Leo Messi. El argentino tiene mucho peso en el ataque y pese a la alta cantidad de goles, el 10 ha metido un tanto por cada 2.96 disparos a puerta realizados. Más atrás, fuera del podio, queda Dembélé, que ha marcado un tanto en los 3 tiros a puerta realizados. Luis Suárez con 14 goles en 43 remates con un 32.56% y Martin Bradwhite, que pese a llegar en febrero ya ha tirado a puerta en 6 ocasiones con un solo tanto. Solo ha jugado Ansu Fati 1.067 minutos con la elástica azulgrana, pero ya ha dejado una gran impronta en sus primeros partidos como profesional. Gol de momento no le falta. Por tanto chicos, esta es la labor hasta ahora de Ansu Fati en el primer equipo. Vamos a hablar ahora chicos de Orkun Koksou y es que reacciona al interés del Barcelona. Recientemente vinculado con hasta tres clubes de nuestro país, en concreto el Sevilla, el Betis y el Barcelona, el joven centrocampista Orkun Koksou de 19 años ha confesado en Vodbo al Internacional que por su cabeza solo pasa la idea de continuar vinculado al Feyenoord. Comentó, todavía no he terminado aquí, lo estoy pasando bien y quiero ser campeón el año que viene. Estoy orgulloso de jugar en el Feyenoord. Es más, de cara al futuro el turco mostró su deseo de militar algún día en el club. Que mayor espacio ocupa en su corazón. El Besiktas comentó, todos saben que soy del Besiktas, como mi familia. Me gustaría jugar en el Besiktas en el futuro. Por supuesto soy profesional y también iría al Galatasaray, pero el Besiktas sería mejor. Mi agente y mi familia están interesados en este tema. Por tanto chicos, esto es lo que ha comentado el joven turco. Vamos ahora a hablar chicos de Climent Lenglet. Y es que el francés hasta ahora es incuestionable en el Barcelona. Y es que desde hace varios meses se viene hablando sobre una posible remodelación en la defensa del Barça. Ya que el club necesita un nuevo central que pueda asegurar la retaguardia. Pero para que hayan fichajes nuevos, primero deberían producirse salidas. En esta situación se ha llegado a apuntar que Climent Lenglet podría abandonar el club. Para dejar hueco a un nuevo defensa. Algo que no entra en la cabeza de nadie. Ya que el francés ha demostrado que hoy por hoy es el central más seguro del equipo. Gerard Piqué es titular indiscutible. En eso estamos de acuerdo. Es un hombre de club, de cantera. Además con el paso de los años se ha ganado a pulso tener un lugar en el once titular. Pero a su lado no hay duda de que debería estar Lenglet. Quien incluso hace que Piqué sea bastante mejor. El francés es un futbolista muy rápido, contundente, buenísimo en el juego aéreo. Y da el equilibrio que necesita el equipo en defensa. Es un jugador totalmente insustituible. Por ese motivo el Barça debe desprenderse de algún defensa para fichar a otro. Este sin duda debe ser Samuel Umtiti. Un futbolista que lleva tres años viviendo de lo que hizo en su primera temporada en el Camp Nou. Jamás ha recuperado ese nivel. Y debido a las lesiones que ha padecido no parece que vaya a recuperarlo. Está claro que el club culé debe vender en el próximo mercado para sacar dinero y poder traer otro central. Ya sea joven o con la mira puesta en un posible relevo de Gerard Piqué. Pero bajo ningún concepto debe dejar que se marche el Englet. Anoche ante el Leganés fue uno de los hombres más destacados del equipo catalán. Incluso fue capaz de sacar un balón de la misma raya de gol. Por tanto chicos, este es Climent Lenglet. Lo habían colocado algunos en el mercado. Pero va a seguir con toda probabilidad en el Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos del Inter de Milán. Y es que ha bloqueado la operación. El fichaje de Lautaro por el Barça está resultando ser todavía más complicado de lo que parecía en un primer momento. Los azulgranas trabajan en esta operación desde hace meses. Pero por ahora los avances son casi nulos. El Inter de Milán sigue en sus 13 y no parece dispuesto a bajar de precio al delantero. Mientras que el Barça tampoco quiere subir su oferta. Ya que consideran que han ofrecido un trato justo. La última propuesta de los culés fue de entre 65 y 70 millones de euros más Junior Firpo. Al que valoran en 41. El lateral izquierdo costó el verano pasado 18 más 12 en variables. Por lo que sorprendió mucho esta tasación. Pero el conjunto barcelonista decidió que si los nerazzurro creen que su estrella vale 111 millones. El carrilero también puede valer más de 40. El problema es que el Inter no estuvo de acuerdo con esto y rechazó el ofrecimiento. Los interistas reclamaron más dinero o a otro futbolista que completara el traspaso. Algo a lo que el Barça se negó. Semanas después de eso el diario Sport ha asegurado que desde Milán se han plantado en sus deseos. En el Giuseppe Meazza le habrían hecho saber al Barça que solo venderán al delantero a cambio de no menos de 85 millones y Junior. Según su opinión el ex del Betis cuesta unos 25 o 26 millones. Por lo que con él llegarían a unos 111 que cuesta la libertad del argentino según su cláusula de rescisión. Pero en la ciudad con Dal siguen sin querer moverse de su oferta inicial y habrían dicho que no a esta contraoferta. En el club insiste en que Lautaro no vale lo que piden por él en un momento de crisis económica como este. Por ese motivo consideran más que justa la propuesta de Junior y 65 o 70 millones que han hecho. Y no quieren dar más. Las conversaciones siguen pero ahora mismo están en punto muerto. Hace no mucho se dijo que Lautaro estaba empezando a cansarse de este tira y afloja que ha ideado el Inter para hacer caja con él. El ex de Racing cree que sacar 65 kilos de a un futbolista es más que suficiente para considerar la operación un éxito. Por este motivo el punta no comprende que los de Natsuri pidan más y no le dejen marchar. Que es su deseo desde que el Barça se cruzó en su camino. Se dice que el internacional albiceleste podría meter presión a los interistas para que desbloqueen el traspaso. En el Barça creen que esto podría ayudar y confían en poder cerrar su incorporación cuanto antes. El Barça no va a volverse loco por él y no piensa ceder ante el chantaje del Inter. Lautaro podría mediar y forzar a su club a negociar. Pero solo el tiempo dirá si los italianos deciden desistir y aceptar menos dinero por el joven crack. Por tanto chicos siguen desde el Inter de Milán en una posición dura por Lautaro. Un Lautaro que se está cansando ya de esta posición. Vamos a ver cómo acaba todo esto. Vamos ya para finalizar chicos a hablar de cómo será este final de Champions League. Y es que se venía abarruntando en los últimos días y finalmente se ha confirmado este miércoles. La Champions League se reanudará en agosto y Lisboa será el escenario en el que tenga lugar la resolución del torneo. La UEFA eligió Lisboa como sede única para lo que resta de competición. Es decir, los encuentros de cuartos, semifinales y la final tendrán lugar en la Ciudad de la Luz. Los encuentros que quedan de octavos de final tendrán lugar el 7 y el 8 de agosto. Son el Manchester City-Real Madrid, el Bayern de Múnich-Chelsea, el Juventus-Olympique de Lyon y el Barcelona-Nápoles. Si se mantienen o no como sedes los estadios de los equipos que actuarán como locales se sabrá en julio. Pero una vez en cuartos de final todos los duelos se darán en Lisboa. Entre el 12 y el 15 de agosto se darían los cuatro encuentros correspondientes a esta fase a partido único. Al igual que el resto de compromisos. Las semifinales serán el 18 y el 19 del mismo mes. La gran final el día 23. Bild destapó una posibilidad que ha ido tomando cuerpo hasta su anuncio final. Tras el rechazo de Estambul a albergar la final sin público. La UEFA buscaba una sede que en principio fuese escenario del partido decisivo. Pero la pandemia del COVID-19 cambió todos los planes. Por ello el ente se inclinó finalmente por desarrollar la Champions en su totalidad en una sola sede. Así sería más seguro al cumplir esta con las exigencias pertinentes y más fácil de controlar al máximo de detalles posible. Por tanto chicos, esta es la decisión de la UEFA fase final de la Champions League en Lisboa. 23 de agosto la final. Tenemos que marcar todos en negrita esta fecha. El Barcelona por ahora. Vamos a ver el partido de octavos de final que tiene que jugar contra el Nápoles. Donde se va a disputar pero a partir de cuartos en Lisboa. Y a partido único nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece la decisión de la UEFA sobre la Champions League? ¿Qué os parece la posición del Inter bloqueando el fichaje de Lautaro por el Barça? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!